Gracias a Dios me tocó estar con él, es un gran jugador, creo que uno de los mejores que estaba en el club cuando él estaba, siempre aportaba demasiado, los compañeros, cuerpo técnico, todo, le tienen una confianza enorme que en cualquier momento él podía entrar o estar de titular y te marcaba un gol. Te marcaba diferencia y como te digo, me da mucho gusto de haberlo tenido como compañero y que le haya salido esa oportunidad de irse al Ashley, un gran club donde va a mejorar mucho, mucho más y nada, este, él pues es un jugador que siempre se entrenaba al máximo, así que bueno, esto lo llevó a ahorita donde está ahorita, con el Ashley, así que bueno, ya todo depende de él si quiere seguir creciendo como profesional y como jugador y como persona. Lo tuve muy poco de compañero, pero es un delantero letal, como le llamamos nosotros, la oportunidad que tiene siempre la concreta para gol y la verdad, fuera de la cancha, pues, nos llevábamos muy bien, porque obviamente como extranjeros, que somos, siempre tratamos de llevar una buena comunicación, fuera y dentro de la cancha, siempre cuando nos tocaba jugar de titular, siempre, bueno, el idioma, sé que es lo difícil, pero siempre con señas, nos tratamos de hablar bien, de llevar bien, porque bueno, porque bueno, soy un jugador que siempre me gusta alimentar a los jugadores, a los compañeros que tengo adelante de mí y bueno, es un gran jugador, por eso lo ha contratado Samali ahora. Mira, la verdad, el profe es una persona que jugó fútbol, que tiene una experiencia grande, por lo que él ha sido antes como jugador y eso te da confianza cuando tienes una persona así, ¿no? Entonces, yo creo que el carácter que él tiene hace que uno como jugador respete y siempre trate de hacer lo que él le pide, así que es como cuando uno está pequeño y va a la escuela, uno va a la escuela, ¿qué? Aprender, entonces, él todo ese reflejo que tal vez él aprendió en el fútbol lo lleva hacia nosotros y bueno, tratamos, como cada jugador, cada jugador yo sé que es diferente, pero el que es inteligente siempre trata de hacer las cosas que él le pide a uno que haga, entonces, para mí pues es uno de los mejores técnicos que hay ahorita en el país y bueno, afortunadamente lo tengo yo y aprendemos todos los días de él.